Cuando la patria ha necesitado a sus soldados y marinos, la bandera de México y el escudo nacional han sido un aliciente para enfrentar con gallardía a los enemigos de México. Ante situaciones de emergencia, la bandera que ustedes custodian ha sido un manto solidario y fraterno para ayudar a sus hermanos mexicanos. Porque al igual que nuestra bandera, procuramos en todo momento la unidad nacional, anteponiendo invariablemente el interés superior de la patria. Al ver ondear nuestra bandera y al escuchar la fuerza con la que enfrenta al viento, llenamos nuestro espíritu nacional de unidad, orgullo y confianza. Unidad con la que históricamente México ha vencido cualquier adversidad. Orgullo, orgullo de pertenecer a esta gran nación y de contribuir activamente a su progreso colectivo.